Hombre, si yo siguiera a dos tipos, a dos cómicos que me gustan y me hacen este regalo, un 1 de enero. Claro, pero es que si yo siguiera a dos tipos que llevan ese tiempo sin hacer nada, yo seguramente ya les habría dejado de seguir. Dices ese tiempo porque ni siquiera te acuerdas del tiempo que llevamos. Es que la gente merece saber que ayer, que estábamos juntos, me dijiste… Te dije, hombre, es que en todo el 2022, que se termina, se ha terminado ya de hecho, no hemos hecho nada juntos en internet. Y me dijiste, no, no, ni hablar. Fuimos a mirar y se había terminado en julio del 21. Se terminó el podcast de Notamente Son Política. Se me ha hecho eterno, Facundo. Yo creo que era de justicia. O sea, ya que justo hace nada se ha conseguido desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. El Constitucional. El Constitucional, perdón. Pero bueno, de ahí caerá como en cascada al otro. Y se va a romper el régimen. Claro, por supuesto. Las cadenas del candado, ¿no? Se le llamó el candado del régimen del 78. O sea, que los jueces son muy de culo veo, culo quiero. Entonces, yo creo que si los del CGPJ ven que los del TC han dicho que se van por ahí juntos a comerse un arroz… What's going on, TC? Claro, entonces ellos han dicho yo, 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 yo. Entonces, pues, si eso se ha conseguido desbloquear a finales del año pasado, yo creo que los suyos también creen que se desbloquea. ¿Tú crees que hay gente ahora mismo preocupada en su casa, como pensando que, claro, vivimos en una dictadura socialcomunista liberticida y que el último bastión de defensa de la democracia es como que se aferran al Tribunal Constitucional? Ahí está nuestra gente. Es lo último. Es lo último que les queda. Si no es el Tribunal Constitucional… Ahí están los buenos. Claro, es como que han pasado de tener unos referentes, el puto cidcampeador, y de repente es un pleno que se reúne de viejos con papeles delante. A citar a Blas de Lezo. Efectivamente, claro. Habrá ya cuentas de Twitter con avatares magistrados del Tribunal Constitucional, como exhibiéndolos a caballo. Yo te iba a decir que Blas de Lezo es como muy de nombre de Twitter, de estos de Blas de Lezo, hashtag Spain. Además, como están todos pillados los usernames, ya empiezan a tener que meterle como dos zetas, entonces ya es como Blas de Lezo. Blas y de Lezo. El tener que modificar el nick pierde españolidad, pierde potencia española. Depende de hacia dónde lo modifiques. Porque si le añades, por ejemplo, Blas de Lezo, 14… Es un número que… Del 1492. Por supuesto, cuando se descubrió América y cuando se hicieron varias cosas en este país. Cuando nos trajisteis la fibra. Por cierto… Y ahora ahora la llevamos nosotros a nuestras casas. La gente que ha nacido en el año 88 no se da cuenta de que no pueden usar ese año para sus nicks. En el email, ¿eh? Claro. En el email apuntándote… José Luis Pérez 88 siempre da pie a la duda. Apuntándote a Intermonoxfame. Claro. ¿Cómo? No, no, no puede ser. El 1 de enero es una bendición del Señor estar llegando ahora mismo a casa. Gente que está llegando ahora, 10 de la mañana. O sea, vamos a publicar esto tipo 10 de la mañana. Claro, porque hay que decir que hoy no es 1 de enero. Hoy no es 1 de enero. Hoy es 28 de diciembre y a lo mejor hasta nos gastamos alguna broma. Bueno, bueno, bueno. Cuidado. Bueno, bueno, bueno. ¿No sabes que me he hecho testigo de Jehová? Es broma. Porque 28 de diciembre… Ah, perdón. ¿Habrá gente ahora mismo levantando la cabeza de la mesa? ¿De la mesa? De la mesa. ¿Qué estás durmiendo así? A lo mejor que estás durmiendo encima de la mesa, estás muy cansado. Están diciendo… Tú, tú. ¿Qué has subido de todo un vídeo? Pues os decimos una cosa. Es el primero, pero no va a ser el último. Pero además… Hay como… No puedo hacerlo más porque te has subido. Hemos trazado como una especie de estrategia, no estrategia, que tiene que ver con que se está publicando esto. Que nadie piense que es un error. No, no. Esto está publicado a conciencia hoy, 1 de enero de 2023. También creo que hay momentos que nos ven en un estudio, hablando de forma natural, sí, pero evidentemente… Claro, pero el vídeo no se ha colado, el vídeo no se ha colado. Hombre, no, no. Esto es una publicación… Esto está arrancando. Esto se ha hecho a conciencia. Totalmente. Se ha hecho el 1 de enero… Sin avisar. A los Somarda. A los puros perros mojados. Esto… Tú sabes, tú sabes… Yo le he dicho a gente que esto iba a pasar. Yo también. ¿A gente rando? A gente rando. Gente que me ha parado por aquí y me dice… A mí también. ¿Cuándo volver? A mí también, a mí también. Según las cervezas que yo me haya tomado cuando me ha pasado eso, le he dicho a la gente 1 de enero. Yo lo he hecho con gente. Lo hice la última vez en el concierto de Zoo en el Palo de San Jordi. Se me acerco un chaval y me dijo… Tío, ¿qué pasa? ¿Cuándo volver? ¿Qué está pasando? ¿Sabes a quién fue al último que se lo dije? ¿A quién? A un tipo que reconoció antes a la conchita, mi perra, que a mí. Estaba yo, en Murcia. Era muy bajito el tipo. Era un tipo extremadamente… Era un gnomo. Un gnomo. Paseando a la conchita y de repente alguien me interpela y me dice… ¿No será esa la conchita? Y le digo, efectivamente. Y entonces estoy hablando un poco con él con su perro y me dijo… ¿Cuándo hago cuándo tal? Y le digo, el 1 de enero. Pero aún así me cubrí y dije, si va todo bien. Bueno, es verdad que no… Yo no me he cubierto. Si no pasa nada raro, dije eso. Pero bueno, la movida es… ¿Hay estrategia o no estrategia? Nosotros no estamos comunicando nada en las redes sociales. No hemos avisado de nada. Vamos a dejar que las redes se comporten como un conjunto de células inteligentes. Bueno, mucha confianza estás depositando en todas las redes sociales. Es que el otro día vi un vídeo que lo más seguro es que sea fake. O sea, no pondría yo la mando en el fuego por esta información. Me lo habrías mandado, porque Miguel Mendoza me manda cosas. Que sinceramente… Algo de esto es verdad. A ver, por favor. Tengo miedo. Dicen que los ramales del metro de Tokio, lo que hicieron para diseñarlos fue soltar como unos microorganismos como… Bielorrus. Como microorganismos 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 que se ve que son una especie en concreto que tienden a ramificarse de forma inteligente. Entonces, que hicieron eso y luego copiaron los trazos que hicieron para hacer así el ramal. Yo creo que es mentira, por supuesto, pero yo creo que ahora las redes deben actuar así. Deben, siendo más como es 1 de enero, traer a la gente mal. Le estás poniendo deberes a maldita punto es desde aquí. Que chequeen esto. Fake chequeen esta, ¿no? Fake chequeen. Y luego que entre ellos pues envíen, ¿no? Dicen, mira, estos han vuelto y tal. Espero que sea lo que digan. Han vuelto y tal. Yo no lo confío. Yo en lo que confío es en ahora mismo, cuando estamos grabando esto, el canal en el que subimos aquel aviso en verano, subimos un aviso. Ese canal ahora tiene 3.000 suscriptores. Pero son los 3.000 mejores. Claro, esas 3.000 personas que no dan un duro por nosotros… Sorpresa. Sorpresa, feliz año. Hemos vuelto, feliz año. Feliz 2023. Viva el rey. Esto es una especie de retorno, pues eso, a los Somarda, de esoslayo, ¿no? Mientras se cerraban las puertas del 2022, nosotros estábamos grabando esto. Hemos dicho a la vez. Qué bonito. Eurochiste. Bueno, esto es un conceptito que pensé que tardaríamos más en sacarlo. Pero es que fíjate cómo seguimos de compenetrados. ¿Quieres contarlo? Sí. ¿Quieres que busque un GIF? Sabéis que hay diversos documentales que versan sobre la construcción del Eurotunnel, que es el túnel que une Europa con las Islas Británicas. Entonces, lo que hicieron fue, en una obra maestra de ingeniería, empezaron a acabar cada uno por su lado. Es decir, los franceses desde Francia y los ingleses desde Inglaterra, confiando en que… Y hace muchísimo tiempo. Bueno, esto fue, ¿en los 90, 80? No, tampoco. La verdad que no me la quería jugar tanto. Confiando en que los cálculos fueran correctos y así las dos tuneladoras se encontraron en el mismo punto y así fue. Entonces, hay una imagen como muy poética cuando se encuentran las dos. Es espectacular. El documento es espectacular. Ayer, hablando de esto, dijimos que a partir de ahora, cada vez que digamos algo a la vez, hagamos un chiste, o sea, que lleguemos al mismo chiste a la vez o algo así… Claro, en lo que es el territorio de la comedia, que es como subterráneo, mira, mira, mira. Mira, mira qué bonito, el momento en el que se encuentran… Claro, ahí se me dicen, loco, loco, vamos, vamos, Carlos. Hay que dársela, hay que dársela. Yo me pido ser los ingleses, ¿eh? No me voy a ser. Frácer no voy a ser. Pero es una cosa… Muy bonita. Es bonito porque para nosotros también la metáfora de estar cavando y llegar al mismo chiste o el mismo comentario… Eurochiste. Es muy bonito. Este concepto se va a trabajar mucho este año. Esperemos que sí. El eurochiste. Cuanto más eurochiste salga, quiere decir que más compenetrados estamos tú y yo. Y tiene que salir… Tenemos que hacer una especie de grafismo como de… Que cubra toda la pantalla, mira, mira el momento en el que sale el tipo y le… It was a really extraordinary moment. Desde luego, si eso no es un momento extraordinario, que me digan qué cojones es un momento extraordinario. Y me dijo, pues muy bien, la verdad. Un tipo que sabe reírse mucho de sí mismo y tal. Estuvo en la resistencia también hace poco y fue un poco a… Vale, aquí me parece que se va a hacer un poco de risa conmigo. ¿Sonrió mucho? Por supuesto, sí. Él sonríe mucho. Él es una persona que desde que llegó a este país descubrió que si sonríe se le da dinero. No. Él, para eso, necesita sonreír y contonearse. Claro, sí. Sin contoneo no hay billete. Si sonríe, se contonea y lanza algún tipo de comentario alineado con los intereses de la Unión Europea y de Estados Unidos. Claro, por supuesto. Esto no puede ser. Ya está bien. Grande y Guaidó. Guaidó. Quepde. Que Dios lo tenga en su gloria el presidente encargado. Al que me ha hecho mucha gracia porque se le ha ido retirando poco a poco. Bueno, tenemos… El presidente encargado ha pasado a encargado. De ahí a mozo de almacén. Muchacho con el que hemos tenido un poco de conversaciones y demás, pero ya… Pero luego ya no. Lamentablemente ya… Es un poco como cuando la gente lo deja con su pareja y en ese impasse tienen como un escarceo con otra persona y luego vuelven con la pareja y dicen… No, pero no fue importante. Se me contó esto… Buah, de repente esta temporada cotilleos. Se me contó de una persona que conozco. Tú no la conoces. Bueno, pues… Pues en ese impasse, embarazo. Y de repente el retorno. Viene con paquete. Tengo que bajar unas cosas del coche. Concretamente una criatura. Uf, de locos. Pero y la pareja… O sea, no el padre del niño o niña o lo que jones fuera, sino el otro o la otra. Por un momento pensaba que era inclusión y diversidad y sin embargo era hartazgo. ¿Hartazgo de… Niño, niño, lo que puta mierda ya sea. Porque no me aclaro, no me aclaro. Lo que quiera ser, lo que quiera ser. A mí me da igual, pero que lo diga pronto. Diversidad es de un punto de vista violento. Totalmente. Que sea lo que le dé la puta guerra. ¿Tú qué cojones quieres ser? ¿Qué polla ser es? Tú que eres no binario, no binario es perfecto, pero dilo pronto. Claro, aclárate. A mí no me tengas aquí mareado con que no, es que yo considero… Yo soy… A ver, me da igual, pero dilo pronto. Esto no es… Está ahora muy de moda el concepto de inclusión forzada, pero esto es inclusión violenta. Violenta. Que haga ese… ¡Pasa pa' allá! Claro, pero no hacia la persona que está teniendo este tipo de actitud. No, no, en general. Espabilad. Que sea rápido. Espabilad. Que sea rápido. Que cada uno diga ya lo que… En absoluto, respetando los tiempos de cada persona, las circunstancias. Como mucho rato, lo que se tarda de llegar, desde la puerta de First Dates hasta la barra en la que está Matías, el camarero. Esos cuatro o cinco pasos de… Ese rato es que tienes tú para decidir cómo quieres que te… Otra cosa muy novedosa de esta temporada que estamos arrancando, que es que… Que se va a comentar mucho First Dates. Que ya utilizas First Dates como unidad de medida prácticamente. Por supuesto. O sea, no solo te remites a comentarios que se han hecho en el programa, sino que las distancias del plató de First Dates van a ser la nueva unidad de medida. Lo que, pues, de la puerta a la barra, de la barra a la mesa, de una mesa a otra, de la mesa al cuartito donde después se hace el grab de pussy… Efectivamente, se hace mucho grab de pussy ahí. Se hace bastante grab de pussy. Ahí se mete mucha boca. El otro día dijo… El otro día dijo una señora de Toledo la frase «Si me va a pinchar, que me pinche ya». Se lo dijo a su cita. Bueno, ni siquiera a él. O sea, lo dijo como en el confesionario. O sea, cuando está ahí, digo «Si me va a pinchar, que me pinche ya». Me gusta pensar en esa persona que está siguiendo esto desde urgencias porque ha pasado una noche quizá de excesos y está en urgencias esperando que le proporcionen algún tipo de suplemento vitamínico, suero o alguna movida y diga «Si me va a pinchar…». Que me pinche ya, por favor, porque me he caído el suelo. Que me pinche ya. Bueno, que es que hemos pillado un desvío de la Nacional, pero lo que iba a decir es que… Porque te has dicho que haremos un grafismo para lo del eurochiste. Sí. Entonces quería señalar el hecho de que aún no hay grafismo ni hay nada. Ni va a haber mucho. Estamos en el rollo muy… A ver, hemos hecho un estudio de puta madre. Sí, sí. Pero bueno, lo que tenemos es… Ayer estuvimos todo el día juntos y buena parte de la noche también. Y no sé si te acuerdas que diseñamos el saludo del Eurotúnel. Ahora me acabo de acordar que hicimos como así. Así. Como juntando los dos tronchos, los dos… Las dos tuneladores. ¿Crees que podemos hacer saludos de eurochiste y poner una música que puede ser la cabecera o no? No hay certezas en este comienzo. Puede ser la cabecera o no, pero puede ser la música como que dé paso a que estamos empezando. Sí. Y entonces ya empezamos de verdad. Y entonces, sí, empezamos, que en realidad es un poco lo mismo que ahora. Sí, pero ya con una cabecera. Vale, pues hacemos eurochiste. Eurochiste. Le doy al botón de empezar. Sí. Y empezamos. No es una cabecera, ¿eh? Es porque suena una música. Vale, sí. Está guapa, la escogimos ayer. Vale, dale. Eurochiste. Y al botón. Música. Yo creo que está bastante bien. Hola. Está bastante guapa. Ya tú. Está bien, está bien, tú. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Muy bien, tú, tú. Pero que no estábamos poniendo la música para evaluarla. Ah, ¿no? Estábamos poniéndola porque queda guay, queda dinámica. Y tenemos aquí cacharros, tenemos cosas, tenemos muchas cosas. A ver, el estudio está guapo, las cosas como son. El estudio está muy bien, sí. O sea, la mesa es como muy pro, así como en la radio. Hemos hecho este fondo que queda guapo. Si queréis podemos ir detallando puntualmente cosas. Los precios. ¿Te imaginas? La mesa no ha costado tanto. Pero la mesa tiene una bonita historia. Tienen la mesa… Correcto, por favor, adelante. Es que la quería, porque esto me lleva a comentarlo otra cosa. La mesa… A ver, yo quería hablar del 1 de enero, porque es el día que se está estrenando esto. Ahora hablamos del 1 de enero, pero como pequeño detalle, sobre este nuevo espacio en el que estamos. Esta mesa se compró… Esta mesa es mucho más grande de lo que veis. Está medio desmontada porque es tan grande que, en fin, no necesitamos tanta mesa al final, pero una de las cosas interesantes sobre esta mesa es que la compramos por Wallapop de segunda mano y se la compramos a una persona… Al principio creíamos que nos estaban estafando, porque la persona se comunicaba de una manera un tanto extraña. Errática, errática. Nos daba como largas, como que no teníamos muy claro qué estaba pasando, porque era como que no tiene ganas de vendernos la mesa, porque no ha costado poco dinero, precisamente. Es una mesa grande, robusta, muy pro. Pero ¿y esto qué pasa? Y finalmente me citaron en el barrio de Salamanca, zona nacional, zona muy nacional, la calle Jorge Juan de Madrid, y apareció un fulano venezolano trajeado y engominado que afortunadamente medía 1,60, porque yo creo que de medir 20 centímetros más quizá optaba por ajusticiarme como vocero del régimen de Nicolás Maduro. ¿Pero y tú crees que él sabía que tú estabas a sueldo de…? No, no, no creo que me conociera. Pero obviamente era dueño de varios edificios en el barrio de Salamanca, como tienen por costumbre algunos ciudadanos de origen venezolano, déjame que lo ponga en duda porque los que tienen varios edificios por el barrio de Salamanca no se dedican luego a ir vendiendo mesas por Wallapop y siendo ellos los que van con la furgoneta y con la mesa a decirte, toma… No, no, qué furgoneta ni qué cojones, fui yo el que fue con una furgoneta. Ah, no me acuerdo. Claro, tú, a medida que vaya avanzando el 2023, os iréis dando cuenta de que la implicación de Miguel Maldonado en este proyecto ha sido prácticamente nula. por no decir que está aquí porque prácticamente está encadenado a una silla para participar en esto. Sí que es verdad que yo, digamos que… Bueno, tú lo sabes y la gente lo sabe. Uy, qué errático este camino que estamos tomando. No, tú ya sabes que… Todos sabéis que a mí… Perdón, ¿de quién va a entrar un platón? Trabajar, no tengo ni una querencia especial. Entonces, a lo mejor sí que… No me duelen prendas en reconocer que igual tú has puesto más empeño en que esto saliera antes y si alguien se puede considerar un palo en la rueda de este proyecto, desde luego soy yo. Así yo no me escondo, yo voy de frente. Yo voy de frente. Tú vas de frente, de verdad. Pero estamos aquí o no. Estamos aquí. Un 1 de enero. ¿Quieres 50 euros o no? Que no es poca cosa, un 1 de enero. Tú, como… ¿Ya he vivido algunos 1 de enero contigo? Sí. Ninguno ha sido agradable. Ninguno, ¿eh? No hay 1 de enero bueno porque tampoco es agradable… Pero hemos reído mucho la noche de antes. Sí, por supuesto. Hemos reído… Por supuesto, pero hemos tenido 1 de enero de… De mirar al suelo. Hamburgueseo. Sí, sí. Ropa sucia puesta. Sube un cubo de… ¿Cómo se llama? Lo de los pollos, lo del… Lo de los pollos. Lo de los pollos. Lo del pollo frito, hombre. El pollastre del KFC. El KFC. Hay un buen cubo lleno de cosas. Sí, sí. Todo, todo. Disfrute de todo tipo de comida. Hay artículos. Hay artículos en internet que hablan sobre por qué el cuerpo te pide comida grasa cuando estás de resaca. ¿Ah, sí? Artículos que no he leído. Por otra parte… Pero no puedo deciros más que están ahí. Pero ahí están. Para mí es una de las cosas a las que no me he acostumbrado este gran país, que por cierto está a punto de perder su condición de país democrático. Pero claro, yo pienso que yo vengo de celebrar las fiestas en verano. En verano, es que es una locura eso. Ahora que ha estado mi tía por aquí de visita en estas fiestas, estaba como muy… Me decía, pero aquí nadie tira… ¿No sale la gente a tirar petardos a la calle? Sí, sí, sí. Será en tu barrio, porque en el mío desde luego eso no pasa. Sí, la gente tira petardos, hombre. Pero ¿cómo vas a salir a tirar petardos con el frío que hacen? No deberían por los perros. Y con los perretes, por supuesto. Los perros los pasan más. Lo que a ti te divierte… Meteros los petardos por el culo, hombre. Que hay perros que los pasan muy mal. Uf, te juro que he entendido. Meteros los perros por el culo. No, pero sería muy difícil. Está muy mal eso también. Hay vídeos en internet. Hay otra serie de vídeos en internet que también… Pero es verdad que aquí con el frío, el frío no invita a salir a la calle. Son unas condiciones muy diferentes. Yo me iba a la playa el 1 de enero. Claro, me parece una locura. Me parece demencial. De hecho, aprovecho para mandarme ánimos a mí el 1 de enero. Porque me conozco y sé que no voy a estar en mi mejor momento. ¿Pero tú esto vas a verlo el 1 de enero? Sí, sí, porque yo creo que ya la gente nos conoce desde hace mucho tiempo. Hace muchos años y saben que yo sí veo las cosas que hacemos. Tú no tienes esa… No, no suelo. No te gusta. Me genera tensión interna. Me… Me tensiona verme. Me pongo agresivo. A mí no me importa y, de hecho, alguno de los dos tiene que hacerlo para después chequear a ver qué tal ha ido, cómo se ve… Habrá muchas cosas técnicas que irán cambiando y retocando, porque os recuerdo que en estos momentos no hay más personas que nosotros dos en este lugar. Es verdad que yo cuando veo algún vídeo mío me siento como… ¿Sabes cuando un perro de repente se ve a sí mismo en un espejo? Que hace como de repente un gesto como de… ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Se parece muchísimo a mí. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Pues así me siento yo. Me han traído un impostor. Claro, claro. Me han traído un impostor a esta casa. ¿Quién es este? ¿Pero quién es esta persona? A ver… La MES… Bueno, es que son muchísimas cosas. Termina un año intenso en el que no se nos ha visto el pelo por internet. A mí se me ha visto twicheando. A ti se te ha visto en algún… ¿Qué otro medio de comunicación? Alguna colaboración puntual. Algunas colaboraciones puntuales. Pero en definitiva, damos por zanjada una época de descanso que nos ha venido francamente bien. El otro día lo comentaba con un taxista de confianza. ¿Tienes uno de confianza? Viene en Barcelona. Tú también lo conoces. ¿Siempre el mismo? En Barcelona. Ah, sí, hombre. En Rodri. Tenemos un taxista de confianza en Barcelona. Es un arturano. ¿Tú has viajado ya en el coche nuevo de Rodri? ¿Tienes una furgoneta de locos? Sí, estuvimos cuando íbamos allí la última vez. Pues estuve hablando con él y me preguntaba lo típico, que nos ha estado preguntando mucha gente últimamente de qué vais a hacer y demás. Y le dije, le comenté esto, que íbamos a arrancar en breve y le dije, ¿sabes qué? Es ya un buen momento para empezar porque volvemos a tener cosas que contarnos. Claro. Lo hemos hablado porque eso nos llegó a pasar. Trabajamos juntos, vivimos juntos y después volvimos como medio convivir porque estábamos haciendo el programa. Y las giras juntos y ya era un momento de, bueno… O sea, no abres tú la boca sin que yo sepa lo que va a salir. Efectivamente. Y eso hay un momento en el que complica por lo menos la frescura del contenido. El contenido puede seguir habiendo, pero complica que nos sorprendamos el uno al otro o que podamos tener reacciones. O sea, ya nos hago un vídeo. Mira este vídeo. Que de hecho uno de los objetivos que tenemos es mostrarnos cosas y yo creo que con esta turra que estamos dando no va a proceder. Claro, pero eso iba a decir que hoy no porque hoy es más día de explicar que hemos vuelto, que esto es tal, pero en este rato… Y esto requiere un ritmo también. Insisto en que yo tengo muy presente que es uno de enero y que la gente está muy tranquila y no conviene en sobresaltos. Hay que hablarle más despacio a la gente hoy. Y flojo. Chicos, chicas, bebés agua. Mucha agua importante. O algún ibuprofeno con responsabilidad. No seré yo el que dé indicaciones médicas. No, mucho menos desde aquí. Pero sabemos que hay una serie de medicamentos de libre adquisición en farmacias que pueden echarlos una mano, pero fundamentalmente… Un palaceta. Una buena botellita de agua a mano hay que tener y a pasar el día como buenamente se pueda. ¿Ved, aparte de esto, una película guay? Yo también aconsejo mucho… Ahora ya es tarde porque es uno de enero, pero aconsejo mucho beber agua durante la noche. Lo que pasa es que uno corre el riesgo de quedar como un pastillero, pero yo prefiero quedar como un pastillero y estar bien el uno de enero. Anda yo caliente, ¿no? Efectivamente. Rías en la gente. Pero eso que aquí habrá luego… Porque esto va a ser semanal. Esto es importante. Sí, sí. La idea es esa. Esto saldrá cada semana. La idea es hacer uno por semana, grabarlo cuando buenamente podamos… Y emitirlo otro día diferente. Efectivamente. O igual el mismo día. No sé. Será los fines de semana, ¿no? Dijimos. Sí. Tenemos en cuenta que el fin de semana, en aquella prueba que hicimos, el fin de semana es un espacio en el que… Estamos a gusto. Sí. Estamos a gusto. No hay otras muchas cosas, tampoco… Hay menos competencia. Sí, hay menos competencia. Y en general, yo como consumidor de formatos así de entretenimiento, he hecho de menos alguna cosita al fin de… Con lo cual… Aquí lo tenéis, aquí tenéis el… A ver, está el nadie y hay un montón de movidas súper guays, pero… Está la sexta explica que va a ir Gonzalo Bernardo a escupirle la cara a la almeña. A reírse de los viejos. Vete a vivir a Leganés, hijo de puta. Gonzalo Bernardo se va a decirle a un viejo que ha estado trabajando toda su vida y decirle, señores, fuércese un poco más. ¿Por qué costa usted…? Y como siempre digo, a mí Gonzalo Bernardo me gusta mucho verle en la tele, pero donde me gustaría verle es debajo de un autobús de la empresa municipal de transporte. De la EMP. De la EMP. Pero aquí luego habrá un contenido increíble. O sea, yo… O sea, no voy a decir que yo voy a hacer secciones, porque igual es mucho decir… Tú no quieres pillarte los dedos. Pero sí que voy a atraer cosas. Pero qué perro, perro. A atraer cosas. Perro. Yo, por ejemplo, desde aquí le quiero mandar un saludo a esa gente que por el Twitter, por ejemplo, hacen una cosa que a mí me hace mucha risa, que es… Contestar, suele ser casi siempre a la cuenta de El País, el periódico, cuando sacan alguna noticia, tipo la Premio Nobel de Literatura Annie Ernaus, no sé cómo se pronuncia, hace un discurso LGTB, no sé, alguna movida de esas que es como medio progre todo. Sí. Cuando ellos consideran que esa noticia no es relevante para ellos y le contestan al país y le dicen… ¿Y? 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 O dicen… ¿Y esa quién es? Eso me hace mucha risa cuando dicen… ¿Pero y esa quién es? Si yo no la conozco. Si yo no la conozco, quiere decir que esto quiere decir de importancia. Si yo no la conozco, al ser yo la medida de todas las cosas… ¿Quién es? Al fin y al cabo son antropocentristas, simplemente. Claro. Es simplemente… Y. Y. Es que no me interesa. Es que la verdad… ¿Por qué sacan esto si a mí no me interesa? Lo que me interesa a mí, que es… ¿Va a volver por fin Mauriño a…? ¿Mauriño? Mauriño. Es otra persona diferente. Ah, pero pensaba que te habías confundido con… No, no. Con José Mauriño. No, no, nada que ver. No, no, Mauriño. ¿De nombre? Está enislado. Está enislado Mauriño. Está enislado Mauriño. Es una… Es una fábrica de… Es central del Benfica. Ah, pensaba que era brasileiro. No, ¿qué cojones? Para ser brasileño. Bueno. Es español, de hecho. Bueno, te pido perdón. Es español, pero de padres… ¿Sabes quién es español? Antiespañoles. ¿Sabes quién es español? ¿Quién? El rey. Que hay más cosas, aparte de español. Hay más cosas. Lo puedo seguir diciendo, ¿no? Lo puedo seguir… De hecho, hay un botón aquí, listo, que se usa mucho en la twicheada y que corresponde que se vuelva a reapropiar esta dupla, esta dupla imparable que somos nosotros. Perfecto. Perfecto. El rey es mi padre. Oye, es que… ¿Al ser el rey mi padre? Yo quería comentar lo de Froilán, como mínimo, porque nos ha ido un poco la castaña. Oye, esto no ha sido eurochiste, pero casi, ¿eh? No, pero el eurochiste no se puede quemar. No, claro, pero digo que esto ha sido otra vertiente que es pase de la muerte. O sea, cuando uno… Ah, se la deja un pase en el que pase de la muerte. Hay que buscar algún gif que sea también de laudrup haciendo un pase de estos que… Uf, pero es que no, 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 se nos ha ido la castaña lo de Froilán la semana que viene. Da igual, porque vamos a seguir sabiendo cosas de Froilán. La semana que viene lo comentamos. Vale. A ver, muy rápidamente. Nos fuimos, nos fuimos en una, empezamos a la una. Nosotros, el único vídeo que hay colgado en este canal de YouTube, donde estamos ahora mismo emitiendo para toda la galaxia, es este vídeo que os vamos a mostrar ahora. Un momento, por favor, tengo que decir una cosa. Bueno, la digo yo, por favor, se me entiende mejor aquí. Sí. Muchísimas gracias a todo el mundo. Este es el primer teatro al que vino, al que viajó. No te metas en política. Y curiosamente, hoy aquí termina. No te metas en política para siempre. Qué tensión, ¿eh? Así que nos hace muchísima ilusión hacerlo aquí, en este lugar tan simbólico para nosotros. ¿Por qué dije eso? No era tan simbólico. Ah, porque fuimos ahí. Las cosas viejas tienen que terminar. Nos hace mucha ilusión hacer esto aquí. En 2017 vinimos aquí diciendo no te metas en política. Y queremos que seáis los primeros y las primeras a saber que el día que volvamos aquí lo haremos diciendo otra cosa. Lo haremos diciendo quieto todo el mundo. Muchísimas gracias por venir. No mal que aplaudió la gente ahí, porque es salvo. Gracias. Nos vemos a la vuelta de las vacaciones. He hecho poco de dicho. Muchas gracias, Barcelona. Gracias. Adiós. Nos vemos. Nos vemos a la vuelta de las vacaciones, dije yo. Y tú dijiste, nos vemos después del verano. Bueno, técnicamente, es después del verano. La verdad es que… Yo no he engañado a nadie. Yo, si me permites, he querido tener un gesto con nuestra gente, con nuestra audiencia, y le he escrito una carta a la gente. ¿Una carta? Le he escrito una carta. Una carta postal. Una carta postal. ¿Le has pedido los datos de dirección a la gente que está suscrita? Los 3.000 suscriptores del canal. Pero eso va contra la LOPT. ¿La? LOPT. ¿Ley orgánica? La… La… Uf. La… ¿Por qué? Porque hay leyes que son orgánicas y otras que… None. Te puedo leer la carta a la gente. Adelante. Aquí yo intervengo. Si quieres, sí. Pero es una cosa que sale muy de dentro. Por lo menos respeta. No, no, por favor. No me faltes al respeto. Me quiero dirigir a nuestra gente porque… A nuestra gente hay que explicarle las cosas. Nuestra gente es especial. Es especial. Es especial. O sea, son especiales como nosotros. Tan especiales como nosotros. Ni más ni menos. Muy especiales. Dijimos que nos veríamos después de las vacaciones del verano y aquí estamos en mitad de las vacaciones del invierno. Nunca nos hemos caracterizado por decir la verdad, aunque la verdad está ahí fuera. Apaga la tele, enciende tu mente y suscríbete a La Base. Nuestra hoja de ruta estaba clara. Acabar en alto el proyecto de No te metas en política, descansar y arrancar algo que nos ilusionaba. La posibilidad de autoproducirnos, de ser nuestros propios jefes. Es por eso que hoy lanzamos nuestra colección de NFTs y nuestro token también. Esto es una pequeña chanza. Va a haber chanzas este año también. Va a haber mucha broma. Hay que haber bromas sin ninguna duda. La pandemia interrumpió muchas cosas, programas, giras, pero sobre todo interrumpió el flujo respiratorio de muchas personas. No éramos en aquel momento lo más importante. Aún así, nuestras ansias de protagonismo nos llevaron a resucitar el proyecto en plena pandemia, como si de un servicio vital básico se tratara un podcast de emergencia para no perder el contacto con los nuestros, con los que están del otro lado, con los chavales, con los muchachos. Acabó la pandemia y, por suerte, dejó de agonizar aquel esperpento doméstico que perpetramos. Y durante ese tiempo, este tiempo que hemos pasado hasta ahora, hay tres cosas que han retrasado nuestra vuelta. Por un lado, como decíamos, una pésima disposición de cara al trabajo por parte de Miguel Maldonado, una persona que no niega estas palabras, un factor sobradamente conocido. En segundo lugar, este lugar, un sótano de carabanchel lleno de humedades y de arañas que hemos tenido bien a condicionar con nuestras manos y carteras para poder grabar aquí nuestras mierdas. No ha sido fácil ni barato, pero es lo que tenemos. Y, por último, el eterno problema, la eterna discusión, el formato. ¿Qué formato hacemos? ¿Qué tipo de programa espera la gente de nosotros? ¿Qué tipo de programa queremos hacer? Y eso nos ha lastrado durante varios meses hasta que pensamos que quizá empezar a rodar era una forma guay de crear ese formato sobre la marcha, como nos gusta hacer las cosas a nosotros. Que vaya fluyendo todo y que, de alguna manera, entre soniditos, acentos y pelucas, vuelva esa infamia, ese espíritu infame que nos llevó a la cima. Porque llegamos a estar en la cima. Bastante arriba. Se estuvo mejor que a otros. Vale. Pero peor que a otros muchos. Sí, desde luego. De vez en cuando van a venir amigos, van a venir personas que nos molan, que nos interesan, que nos caen bien. También personas que igual no nos interesan o incluso que nos caen mal. Y estamos una encerrona aquí. ¡Vente, ven, ven, ven! ¡Vente a pocas! Y las pegamos. Ah, bueno, también para pegarle a gente también. Pero, en fin, hay algo que siempre ha jugado a nuestro favor. Continúa esta carta que acabo de escribir hace un rato. Y son unas muy bajas expectativas. Sin duda. Y así queremos empezar. Sin más pretensión que volver a encontrar algo que nos haga y os haga reír. Me va a costar un tiempo hasta que me acostumbra decir esto, pero sean bienvenidos y bienvenidas a… ¡Quieto todo el mundo! Eso es. Es una persona que vino, nos ayudó con el entierro de Nota Meta San Política. Fue el maestro de ceremonias del entierro. Del final. Del final. Y ahora está ayudando, viene a ayudar al parto. De quieto todo el mundo. Se puede decir que es como la matrona. Es la matrona. Es la matrona. Es la matrona. Nacho Vigalondo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa? ¿Creéis que es buena idea invocarnos los unos a los otros cada vez que un proyecto nuestro se venga abajo? Sí. Porque fuisteis invitados del último día de los Felices 20. Efectivamente. Hostia, claro. No me acordaba de eso. ¿Os acordabais? Bueno, ahora mismo no. Ahora mismo no. Si te digo la verdad, en este momento preciso no. De hecho, un segundo. Porque… ¿Qué te pasa? Tiene sentido no acordarse. O sea, tiene sentido que no os acordéis de que aparecisteis en el último Felices 20. Bueno, bueno, bueno. Ah, es verdad. Claro, pero sale… Espera, ahora. Es verdad. Es maravilla. Hubo como un despiece, ¿no? Del set de los Felices 20. Esa misma noche. Esa misma noche. Yo me acuerdo. Es que la gente se llevaba cosas bajo el brazo. Era un poco extraño. Y muebles. ¿Y muebles? La gente me ofreció un sofá. Sí, sí. Y realmente luego me arrepentí de no llevármelo. ¿Por qué razón dices que no a un sofá? ¿Qué haces de explicación? Claro, o sea, ¿a qué clase social perteneces para que te ofrezcan un sofá de un programa de culto? Despreciarlo. Habría venido muy bien, además, para aquí, para el estudio. Que digo que entiendo que no os acordéis porque vuestra aparición en Felices 20, vuestras sendas, apariciones, fueron especialmente memorables. Sin duda. Claro, yo me acuerdo más de la mía solo. Especial Halloween, homenaje a los Santos Inocentes. Efectivamente. Y… Y yo estuve cuando hicimos aquel… En el Black and White. En el Black and White. Que ya fue espectacular. Que fue el capítulo dirigido por Lars von Trier. Bueno, es verdad que se subieron dos, ¿verdad? Se subió una edición exactamente igual. ¿Era exactamente igual? Ahora lo podéis contar esto. Había modificaciones en la edición, creo recordar. ¿No? O sea, entre la versión blanco y negro y la en color. ¿Había alguna diferencia? Bueno, yo no era el único autor de los Felices 20. Es posible, sí. De repente el tipo ofendía… No, no, perdona, éramos un equipo, había más personas. Uno de los principios de los Felices 20 era que el conductor no tuviera la posición de privilegio que normalmente tiene esa figura en los demás programas similares. Magazine, Slate y tal. Y que yo en muchos aspectos fuera tan víctima del programa como el que más. Ese conceptito molaba bastante, ¿no? Como tú siendo víctima de tu propio programa, siendo atropellado por lo que pasaba en tu programa. De hecho, el último programa que he vuelto a ver por motivos que ahora mismo no vienen al caso, que fue el de Tamara. Hay un momento en el que yo… Es uno de mis muchos defectos. Yo no soy un buen conductor de televisión. Falta. Es una cosa que también forma parte de la vanguardia. Porque yo interrumpo muy a mi pesar. O sea, no es que yo interrumpa porque estoy siguiendo un plan. Interrumpo porque la pasión me lleva a intentar colar nuevas cuestiones en mitad del discurso de la otra persona. Cosa que estéticamente es horrible. Y, de hecho, luego me disculpo, que es lo peor. Con lo cual, doble interrupción. Soy la persona que como que comete un exceso, pero luego se excede al día siguiente disculpándose. Eso todos mis amigos lo saben. Bueno, vosotros ya lo sabéis porque sois mis amigos. Y hay un momento en el que está Tamara diciendo algo muy interesante. Yo la interrumpo y hay un rótulo que aparece sobre mi cara que dice cállate, Nacho. Hay alguien en postproducción, Muerte Horrible, por cierto, el gran Muerte Horrible, que tenía la autoridad de insultarme directamente desde la propia postproducción del programa. Claro. Eso en qué programa podría pasar. Pero, un segundo, ¿qué Tamara era esa persona? ¿Cómo que qué Tamara? ¿Qué Tamara? Yo solo conozco una. Claro, de gracia, pero ¿cómo que qué Tamara? Está Tamara Luna Rotas y está Tamara Seis Dedos. Luna Rotas es Rosana, ¿puede ser? Puede ser. Bueno, buen comienzo de este proyecto. Espectacular. Espectacular. De aquí para arriba. De aquí para arriba. De aquí para arriba. Es verdad que es Rosana, es cierto. Entonces era Seis Dedos. Era Marimar Seis Dedos, que es su nombre auténtico. Marimar Seis Dedos. Marimar Seis Dedos, como se llama realmente. Pero eso estuvo guay porque alguien, no sé si fue Noel Ceballos creo que fue, o alguien en Twitter lo puso, que había una diferencia muy guay, que es que cuando esta gente iba al espacio de Cárdenas en su momento. Sí, el espacio de Cárdenas. El espacio de Cárdenas, me gusta llamarlo así. El espacio de Cárdenas. La finca de Cárdenas. Claro. Él los usaba para reírse de ellos, humillarles, etc. Mientras que cuando iban a Los Felices 20, lo que hacíais vosotros era auto-humillaros vosotros para que ellos brillaran como lo que son. Para que ellos tuvieran la opción de brillar. No la obligación de brillar. Claro, no siempre ocurría. Sí que es verdad que yo al principio, cuando no conocía mucho el programa, me daba un poco de miedo. Cuando se anunciaban a la tarde los invitados que iban a ir a la noche, a veces me preocupaba un poco y digo, hostia, a ver en qué se va a convertir el programa, a ver si podía incurrir otra vez en esa vueltita que tiene la tele de llevar a gente para… Pero algo pasó ahí muy especial que no. A veces podía llegar a haber una lectura, yo creo que de gente que quizás no os conoce demasiado, como de, uy, ¿qué está pasando aquí? Esto es raro. Pero no, no, yo percibía un respeto, como te conozco y más o menos conozco a los demás, había un respeto, había un respeto y se estaban haciendo las cosas. El respeto era real. Lo que pasa es que, curiosamente, paradójicamente, a veces, el interés real por la otra persona rompe un poco los modos de la televisión y parece que estés llevándolo por un terreno diferente al respeto. Y me refiero al hecho de que cuando alguien va a televisión y ves que el entrevistador tiene ya su lista de preguntas preparada, y muy al margen, muy al margen de la respuesta, la siguiente pregunta es la que está en el guión. O sea, que no hay un auténtico feedback, sino que hay una posibilidad, se abre la posibilidad al invitado de que responda una cosa, responda a otra, responda a otra y adiós. Pero cuando, sobre todo con una mente neurodivergente como la mía, técnicamente neurodivergente, tengo un TDAH de caballo, cuando el interés en la otra persona es real, y yo quiero hablar de tener curiosidad por las personas que me rodean delante de una cámara o no, hay un momento en el que la forma en la que yo me involucro en la entrevista parece una invasión, más que un TET-A-TET, ¿entendéis? Sí, como entrar a hurgar en la persona. Y de hecho, cuando uno miraba los comments en YouTube de cada uno de los programas, cuando veías que un invitado arrastraba mucho fandom, mucha jauría bajo el brazo, era tan habitual ver gente como furiosa con el programa, como histérica. ¿Furiosa más que desconcertada? Yo creo que furiosa, directamente. Directamente, ¿no? El desconcierto mola, ¿no? Gente diciendo, what the fuck is this? Claro, es como que te creces. Pero la gente diciendo, ¿pero qué estáis haciendo? Pero ¿cómo habéis traído a esta persona para hacer este asunto? Claro, claro. Ya, pero yo no vi a nadie pasándolo mal. ¿Tú viste la sensación con algún invitado de que lo pasara mal? Ah, porque ¿sabían a lo que iban? Yo creo que yo como invitado, nosotros dejamos las cosas siempre muy claras desde el principio, de ojo que has venido, se va a hacer un destrozo, esto es una guace, una carnicería. Pero tú ya sabes un poco cómo es Nacho, Aníbal, es un poco el tono. Lo que dice Madonado es cierto, claro, alguien que llegara de nuevas. Por ejemplo, Urruchaga, perdóname. ¿Sabía a lo que iba? Urruchaga, si veis el primer programa al que acudió Urruchaga, podéis ver un cambio de actitud gradual. Al comienzo está en estado de tensión, está en territorio hostil y al final es el que vuelca la mesa abajo. O sea, vio que estaba en un entorno donde todos eran aliados y donde la mayor humillación le iba a sufrir el conductor o sus aliados personales, en mi caso Aníbal y Paula. Yo creo que Aníbal, Paula y yo construimos una ficción en la que lo habitual era que siempre fuéramos nosotros los que más sufríamos y los que peor lo pasábamos. Eso es lo que molaba. Es complicado de lograr. A veces, si no eres constante con eso, puedes descolocar a tu propia audiencia. A nosotros nos ha pasado alguna vez que hay gente que ha malinterpretado muchas cosas porque llevábamos tiempo sin hacer autoparodia y cuando la recuperas de repente o cuando vuelves a eso, la gente piensa que pasa algo, que hay algún tipo de tensión o no saben leer que era una ficción o que se intentaba hacer ahí un esfuerzo de ese tipo. Está bien eso. En la primera temporada, Aníbal tenía por costumbre, después de volver de publicidad, de tirarme de la silla de un empujón. Eso era increíble. Preguntabas cuál era el efecto especial porque realmente no lo había. Realmente me tiraba de la silla de un empujón y yo salía rodando. Y yo recuerdo que Paco Clavel se asustó de verdad. Paco Clavel se le puede ver con el sudor helado. ¿Consternado? Sí, sí. La persona acaba de hacerse daño. ¿Dónde estoy? ¿Quién va a ser la siguiente víctima de todo esto? Porque claro, todo eso no se negocia al detalle invitado tras invitado y a veces se negocia pero parece que no va a ser cierto, que es como una composición o un sketch aparte. Pero sí, sí, hubo momentos llamativos. Lo que me pregunto es que hubiera pasado si el programa hubiera durado más temporadas porque de la primera temporada a la segunda hubo un incremento en muchos aspectos y uno de ellos era, digámoslo así, la violencia física. Digámoslo así porque así era. Eso creció, eso creció mucho. Había violencia física y lo único que hacíamos en postproducción era añadir un poco de audio porque las tortas, ya sabéis todos, que no se oyen como uno cree que se oyen cuando queda registrado por un mecanismo. ¿Qué hubiera pasado si ese incremento hubiera durado? Pues que uno de los tres, Paula, Aníbalo y yo, hubiéramos muerto en directo. Encima, sin que tenga que venir CSI a investigarlo. O sea, está todo perfectamente documentado. Voy a hacer una pregunta que tiene que ver con el programa, si quieres. Y si no, pues no tiene que ver con el programa, pero llevamos un rato hablando del programa. ¿Cómo afrontas? Esto se está emitiendo el 1 de enero. ¿Cómo afrontas tú este año o cualquier año? Tú tienes el año planificado, estructurado de alguna manera y en esta misma estructura de planificación, te cuelo la de, no sé, el fandom de los Felices 20 siempre tiene la esperanza de que pasen cosas. De que eso vuelva. Hay un movimiento, hay unas placas tectónicas que están vibrando, están chocando entre sí y algo puede pasar, pero claro, no estamos en posición de asegurar nada. Como mínimo, en algún momento del 2023, yo prometo… Yo prometo… Otra publicación inquietante en Instagram. Yo prometo… No, es que anoche que salimos, anoche salimos… A ver, vamos a… Vale, digamos una cosa. Vamos a marcar un antes y un después en esta conversación. Ayer salimos los tres con… Junto con Iggy Rubín. Y gracias a Iggy Rubín, que fue el que me llamó, yo creo. Igual vosotros querías mantener el misterio. No, le dijimos… A ver, claro, ahora hay división de opiniones. Yo pensaba que no era buena idea vernos antes de grabar esta conversación. Yo creo que sí, porque ahí surgieron unos temas que yo hoy quiero comentar y quiero señalar y quiero ver. Yo prefería que hubieran surgido porque sabía que iban a salir igualmente aquí en plena grabación. Pero bueno, ahora están apuntados a alguna serie de cuestiones y se van a comentar. Pero bueno, al margen de eso. Ayer salimos y nos contaste algo más que esto, pero tampoco… Claro, pero es un tiro al aire como tantos. Tiro al aire, ¿no? Pero es que yo realmente quiero volver a verlo. O sea, sobre todo porque yo lo que más disfrutaba eran tus caras cuando algún invitado se salía del tiesto un poco. Y recuerdo en concreto el momento de esta señora que el nombre… No me acuerdo que es… Es Pitonisa, creo. ¿Cómo se llama esa mujer? Aramín Fuster. Aramín Fuster. Aramín Fuster. En el momento en el que ella empieza un speech en el que dice que es súper dotada, que ha refutado a Einstein, que tiene un título de no sé qué movida y tal, igual, tu contraplano ahí… Claro. Era real, claro. Era de estar sobrepasado por lo que está sucediendo, pero está diciendo que ha refutado a Einstein, esta persona. Claro, porque fijaos que en televisión o en la televisión que estamos invocando, digamos que el conductor y los colaboradores estamos siempre como dentro de unos márgenes emocionales de entre aquí y aquí, bueno, pues pase lo que pase, mantengo el control, pase lo que pase, estoy dando a cámara y pase lo que pase, mis emociones están siendo estables. Claro. Y aquí decidimos que no, que tenéis que ver el programa de Leticia Sabater. A todos los invitados les dijimos tenéis la opción de apretar el Megatron, que el Megatron era un chorro. El chorro de aire. Un chorro de aire. ¿Qué aire era ese? Un tipo de gas. Con amoníaco. Desde luego peligroso parecía. Peligroso era. De hecho, en las propias instrucciones del Megatron ponía no hagáis esto. Por favor. Dos puntos, lo que vais a hacer. Y a los invitados se les decía no, tenéis la opción de darle al Megatron. Y claro, todos los invitados, sobre todo los que no conocían el programa, tenían un botón a mano y no sabían si realmente aquello daba a un sketch o algo que sucedía realmente aquí en primer término. Y Leticia Sabater no solamente casi vacía el Megatron antes de que empezara la entrevista, sino que acabo tumbado en el suelo y ella cabalgándome, sentada sobre mí, cabalgándome como si yo fuera un potrillo. El cazador cazado. Totalmente, vamos. Algo así. Eso ya en programa. En programa, sí, sí está. Pero el Megatron costaba un dinero. Me acuerdo que había que pagar. El Megatron costaba un dinero. Serán cinco euros. Pero es la tele que menos. Es que menos que un poco de… Que la tele provea… Un gasto. Un gasto. Para un poco de entretenimiento. Ya. Sí, estoy haciendo, por supuesto, un research ya de estos videos porque… Ah, bueno. Vestido de Pablo Picapiedra. De Pedro, perdón. Uf. No he probado este plano. Un momentito. Voy a ver si nos podemos juntar los tres y la pantalla. Mira, bueno, más o menos. Se ve un poco raro, pero aquí está. El programa del que estábamos hablando con Leticia Sabater, por supuesto, actuación musical. Estamos viendo ahora mismo la traca final, ¿no? Efectivamente. Creo que debería irse al comienzo. En el comienzo. Es Aníbal… Claro. Claro. Es Aníbal feliz como un niño pequeño aplaudiendo porque al ser Aníbal la mejor persona del mundo. Mira, 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 mira. No he empezado la entrevista. Megatron. No he empezado la entrevista y ya estoy… Bien. Claro. Bien. Un 6 de enero, eh. Imaginad, eh. O sea, mira, mira, mira. Está contenta ella. O sea, ella lo pasó bien, sinceramente, ¿no? Claro. Igualmente, eso es lo que yo sueño, lo que yo espero, que salieran del programa diciendo, joder, que bien me lo he pasado. Es que yo creo que… Qué divertido está, ¿no? Joder. Últimamente, ni siquiera… Mira, fíjate, no parece ser tan prioridad porque no lo hemos hablado, pero yo estoy hasta los cojones de ir a programas donde no me lo paso bien. Me refiero en calidad de invitado. Estoy hasta los cojones de ir a programas que quieren salvar un programa. Como de que venga alguien que hable un rato y que cuente alguna de sus hits y a tomar por saco. Es lo que llevo haciendo años, sistemáticamente, prácticamente. Y de repente, ya desde el punto de vista del propio invitado, era como, aquí me lo voy a pasar bien. Es como, vengo a pasármelo yo también bien. Fíjate, perdona que te interrumpa. Perdona un momentito, pero estoy viendo que justo aparece detrás de Leticia Salvatel. El plató de Bienueva de la Jara. El plató de Bienueva de la Jara. El pueblo de Aníbal. Qué bonito tener un trozo de eso. Qué bonito es. Aparte, pienso, yo como, en calidad de cineasta, llega un momento en el que se abren las dos, las compuertas de la prensa y tienes los junkets y tienes los días en los que tienes una jornada de ocho horas enfrentándote a diversos medios que vienen a, pues eso, a salvar una página o en algunos casos te topas con un periodista que tiene un interés real. Genuíno. Es lo que se ha hecho. Es maravilloso. La diferencia es abismal. O sea, lo sabes desde el minuto cero. Sí. De ahí también que, bueno, ahora que hago memoria, sí que lo hemos llegado a hablar tú y yo planteando este nuevo proyecto que tenía que ver con no tanto hacer entrevistas, como de, obviamente, tenemos unas cosas apuntadas aquí que hemos estado hablando antes y que hablamos ayer contigo, pero no son preguntas de, bueno, ¿tienes algún proyecto? Si no, tío, nos gusta tu programa, sabes que nos gustaba, a ti te gustaba que fuéramos. Eres dos de los principales aliados que teníamos porque hay que decir que parte de la identidad de los Felices 20 es el increíble poco eco que tenía para todo lo que pasaba en ese programa. Y eres dos de los heraldos nuestros y hay que decir que, bueno, que el agradecimiento nunca será suficiente. O sea, eso es así. La verdad que... Fue un lujo invitaros a que vinierais a cerrarlo para siempre. El lujo fue estar allí. Además, la gente no sabía nada, ¿no? Creo recordar que la gente se enteró en el último programa. No hubo un anuncio de las dance. No, hay que corregirlo. Sí lo sabían, pero pensaban que era broma. Vale. Claro. Algo así. Algo así. Sí, y además, puede ser que tú o alguien la liaran poniendo... ¿No hubo como un problema después de la grabación que alguien se equivocó? Creo que fuiste tú. ¿Pusiste un tuit con un spoiler o con más información de la que se podía dar? Puede ser. Yo creo que eso pasó. Si alguien se equivocó y estoy yo en el ajo, fui yo. Lo siento mucho. Soy un experto a la hora de no ser un experto. ¿Qué vas a estar haciendo tú el 1 de enero a las 10 de la mañana cuando salga esto? ¿Qué haces tú el 1 de enero? ¿Estarás en Hollywood, Nacho? ¿Cómo la hacéis en Hollywood? ¿Te puedes creer que sé que tengo una reunión pero no me acuerdo de qué? Sí, tengo una reunión y de hecho... ¿Con quién es? He movido una reunión para poder hacerla el 10 de enero y ahora mismo no me acuerdo quién era. ¿Es con Taika? ¿Por qué? ¿Es con Taika? ¿Es con Taika? ¿Quién? No, no, no. Con Taika Waititi que es el productor... ¿Es un personaje que te estás inventando? No, es el productor de la serie que ha hecho él ahora. O sea, el productor de la serie donde a mí me dejaron dirigir tres capítulos. Claro, soy protagonista. O sea, tampoco es... Yo disculpa porque no estaba al tanto. Tampoco es... O sea, que tampoco soy... De hecho, no estoy en la segunda temporada. O sea, que no... ¿No estás? No, no, no. Y de hecho, igual el 10 de enero me llama Taika para decirme por qué. Efectivamente. No, 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 no. Si hablas con él, esto es en serio. Dile que yo uso su foto como referencia para mi peluquera. Le enseño a él. Le enseño una foto de Taika y le digo esto es lo que quiero. Y el resultado es el que estamos viendo. Efectivamente. Porque ya bueno, estoy en medio de un proceso. Yo fui una vez con una foto de Beckham a la peluquería cuando era niño. ¿De Beckham? De Beckham. ¿Sabes lo que nos dije ayer por la noche? ¿Has visto ya Black Adam? Que os veo muy guapos. Gracias. No, es una cosa que anoche pensé. Yo también, ¿verdad? Pero no dijimos falta porque igual a ciertas horas ciertos mensajes caen en un saco equivocado. Sí. Pero... Y hoy, ahora delante de las cámaras, ¿no? Con la protección que brindan las cámaras yo me atrevo a decir que estéis muy guapos. Gracias, Nacho. Siempre me lo habéis parecido pero ayer lo pensé. Dije, uy, estamos guapos. A raíz de esto te diré que hace bien poco pusiste un tuit o algún tipo de movida publicativa sobre que habías al final alcanzado el pelo que tú siempre has querido tener. Claro. Y te sientas muy bien. No, pero no es este que tengo ahora. Pues eso te sientas muy bien. El asunto es que yo soy el malo de la serie de Berto Romero y el trabajo de peluquería que ha habido ahí ha sido faraónico. ¿Tú estás seguro? Ah, sí. Claro, se puede decir ya porque ya has salido en fotos y todo. Creo que no puedo decir quién soy exactamente o qué personaje invoco porque la polémica estaría servida. Claro. De hecho, imagino que durante la promoción de la serie tal cual tampoco se diga porque no es buena idea. La he leído. Se puede mutear un momento. Fijaos. Quiero vacilar de que yo la he leído. Puedo mutear un momento y delante de toda esta gente pero en mute me lo comentáis. Vale, perfecto. ¿No os habéis fijado cómo Rian Johnson en la promoción de Glass Onion tiene el cuidado de no invocar el nombre de Elon Musk cuando el antagonista entre comillas No me cuentes mucho que la quiero ver esta noche. No, el antagonista entre comillas. Edward Norton hace de un tech millionaire y la figura de Elon Musk se invoca directamente. Siempre hay, claro. Pero ha sido Rian Johnson el que ha dicho no tiene sentido que yo quiera coartar o condicionar la lectura del espectador y que piense que no estoy burlando de una persona porque burlarse de una persona tiene muy poco alcance. Es una cosa que es como un pedo que igual suena mucho pero se disuelve rápido. Y imagino que en la serie tampoco se diga claramente que yo soy X porque tampoco sirve de mucho. Se podrá interpretar si es una cosa. Yo por lo pronto no voy a blurear tú has dicho el nombre sin taparte la boca yo no voy a blurear eso después editando. Tampoco hace falta que ya está. Tampoco va a haber tanta gente. El pelo que tenía era increíble. No era un pelo que yo deba tener porque es como un pelo de peluquería. O sea, qué clase de director de cine español indie de culto va por la calle con un pelo perfectamente frito. Bueno, conozco a más de uno. Pero igual tiene ya facilidad genética para eso. Yo no puedo y claro, ese pelo, esas ondas y esos arreglos era lo que yo de niño quería flipado para mí. Yo veía a Keanu Reeves en Leia Man Body o leía mangas y decía guay, que guay, tener ese flequillo. El peluquero de Miguel Maldonado no quiero decir nada pero está en prisión. Si a ti te alisa en el pelo ¿cuál largo es? Es una melena. ¿Quieres que estire un poco? O sea, eres un tío con una melena oculta. Me llega en estos momentos justo a la nariz. Es una melena en punto zip. Igual, igual Paco tiene la misma cantidad de pelo que Lenny Kravitz y no se nota porque lo tiene comprimido. ¿Habéis visto el anuncio que protagoniza? Es jodido por otra parte. ¿Cómo? Bueno, bueno, ya. Es un dato que quiero dar. Porque es que como a priori no le pega por el aspecto que tiene. Es un señor que va siempre con una chaqueta de cuero sin camiseta de abajo. Es una cosa como rollo casi no sé qué referencia para esto. Hay una foto famosa de Lenny Kravitz por la calle con una alfombra una alfombra una mosqueta por bufanda. Se ha tomado muy en serio el tema técnico. Pues feliz 5783 para Lenny Kravitz. Feliz para él por supuesto que sí. Es el año judío en el que cae de la cabala. Efectivamente. La cabala tira el monte, cuidado. Si empezamos con esto no paramos. Yo creo que anoche gastamos todas las posibilidades. Mira, estupendo porque esto me hace hilar todo al 100%. Esto hila con que yo anoche te insistí muchísimo en que vieras ya Black Adam porque es una cosa inverosímil por completo. Es lo que más recuerdo de anoche. Tu insistencia en que vieras Black Adam. Tu única respuesta ante eso fue hacer un chiste que es Black Adam tira el monte. Ah, o sea que claro. Que ahora has reeditado. Claro. Vaya remix, eh. Tiesto remix. Esto me lleva a decir que un director que es el de Black Adam que tiene pelazo es Jaume Coler Serra. Claro, sí, sí. Es una leyenda viva Jaume Coler Serra. Que dirige mucho allí y esto me lleva a que antes cuando has dicho que dirigiste unos episodios de la serie de Taika me contaste un día que en realidad dirigir algo allí es más menos imponente de lo que puede parecer porque en realidad te dejan dirigir poco. Hombre, en el caso de Jaume Coler Serra es alguien que ha hecho tantos blockbusters y todos con una calidad mínima tan estable y tan deslumbrante que no me atrevería a decir que lo que él hace es dirigir menos que yo. No, no, no. A él lo dejo a margen de esto, creo. Pero desde luego a partir de una cantidad de dinero a tus espaldas o a partir de una cantidad de gente trabajando para ti o contigo para otros tu labor tiene que ver tanto con la vieja orferrería cinematográfica como con la política. ¿Sabéis? O sea, el saber encontrar tu hueco y defenderlo cuando hay tantas fuerzas atacando en todas las direcciones. Porque si a ninguna escala realmente hay un consenso sobre qué es dirigir esto es así. Hay gente que piensa que dirigir es y es legítimo y hay directores muy buenos que son así. Hay gente que dirigir es dirigir a los actores y dejar que la cámara el departamento de cámara el director de foto componga visualmente la escena pero hay directores que se ocupan de la cámara y que dejan a los actores a su suerte. Y en televisión cada vez es claro, para mí es más enigmático en televisión porque los actores tienen más dominio de lo que representan que lo que tú puedas venir a decir en un momento dado si es una serie en la que tú entras. En mi caso en nuestra bandera significa muerte en tener el segundo capítulo así que todo estaba un poco todavía por hacerse. Entonces sí que había un diálogo pero si yo entro en una serie en la quinta temporada quiero decir yo un actor de qué hacer. Pero claro, pero en ese mecanismo la cámara también ya tiene ya su engrasado, ya tiene ya sus rutinas y su estilo con lo cual realmente ¿qué haces como director? ¿Y crees que alguien lo tiene claro? Alguien a tu alrededor te responde todas las preguntas pero en función de a quién preguntes te dicen una cosa o te dicen otra. O sea que hay algo de misterio en todo eso. Pero sí que me dijiste que Leslie Jones era como muy centrada en el director. Guay, yo con ella viví un romance porque Leslie Jones es una actriz que siempre ha manejado un tono y siempre ha manejado un volumen. Claro, es cómica, candalosa, es como... Y el personaje que tenía que llevar adelante en su capítulo era, la referencia que se manejaba era Samuel Jackson como alguien frío, alguien que no invierte una partícula de saliva de más en contarte lo que te quiere contar, alguien que no necesita proyectar emociones, alguien que no es volcánico sino que es afilado y mínimo a la hora de imponerse porque todo el mundo lo escucha. Cuando una persona tiene mucha autoridad no tiene que subir el volumen de voz nunca. Entonces, claro, lo que estoy describiendo es el opuesto diametral a lo que suele hacer de ellos. Entonces, de repente, claro, de repente yo estaba en un rincón con esa actriz increíble inventándonos cómo hacer de ella un ser humano distinto ante las cámaras que no había hecho nunca. Entonces, era como nuestra especie de particular epopeya al margen de la serie. Entonces, nos veía mucho arrinconados en una zona oscura del plató intentando definir las frases y tal. Fue muy divertido. Era como la secondary mission en un videojuego. Porque he dicho secondary mission y no misión secundaria. Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad? Con una pronunciación además como rara. Secondary mission. Claro, porque lo que da vergüenza no son los anglicismos, es pretender hablar en inglés. Eso es terrible. ¿En qué estáis vosotros con esto? ¿En hablar...? En hablar en inglés como David Broncano o que cualquiera que conozca un poco España dice este muchacho es de Jaén, aunque sea británico. O sea, un interlocutor británico de David Broncano le va a decir te estoy entendiendo, sin embargo, también entiendo que eres de Jaén. Que se te note un poquito si no, estamos por ahí. esa opción no tiene sentido. Claro, si estás allí te conviertes en un personaje de Roberto Benigni. Ya, es verdad que eres un poco... de Benigni de España. Claro, entonces cuando estás allí cuando estás allí yo asumo que intento sonar como ellos pero también asumo que no lo consigo porque todos tenemos un tope y hasta que no te ves en esas, hasta que no te ves suelto en esa jungla no sabes cuál es el tuyo porque hay gente porque hay gente que dice si yo cuando hablo inglés acabo vamos siendo perfectamente miméticos. Soy Colin Firth. Pero yo creo que estoy en el nivel Michael Robinson de decir vale, soy... me pueden contar como uno de ellos pero nunca voy a rebasar este grado de error en mi dicción. Que encima te llaman Nacho y yo soy... Werner Herzog un poco también estoy ahí. No dices yo voy a estar aquí. Este es mi tope. ¿Qué andas viendo? ¿Qué ves últimamente? De cualquier cosa, de tantas cosas elevadas cine denso y duro o unos YouTubes. ¿Qué te pones para ver? YouTube consumo muchísimo. ¿Cuál? ¿Te gastas en YouTube? Yo también. Yo no puedo parar. Y estoy entregado al algoritmo. O sea, como lo que me pongan por delante lo veo. Tengo aficiones nuevas provocadas por YouTube. Qué miedo cuando Spotify o estas plataformas te sugieren cosas y aciertan. Claro, claro, permanentemente. Soy una pieza de la maquinaria. También me pasa permanentemente. Estoy en la cápsula, en la vaina de Matrix recibiendo información y estoy contentísimo. Soy una gota de grasa en este encanaje. ¿Cuál es tu home de YouTube cuando abres YouTube? ¿Qué te ofrecen? Veo mucho YouTuber norteamericano político. Sospecho que no precisamente Progress. Sí, Hasanabi, Baus, toda la gente. Aunque también me gusta ver a Alex Jones. Un poquito de Infowars. Infowars no está en YouTube. Infowars no lo han acabado. No, no, no. Alex Jones está ahí. Se ha tenido que montar una especie de plataforma rusa, ¿no? Claro, se ha montado. Habréis visto la entrevista de Kanye West en la que le tienen que decir sea un poco menos nazi. Es que hay un momento en el que dice There is a lot of things that I love about Hitler. O sea, cuando se explica en el lot pues dices no es que sea una cosa o dos que son muchísimas cosas que son muchísimas las que tiene Adolf. Y yo me enganché mucho a Alex Jones como tantísima gente durante su juicio por Sandy Hook. Ah, porque es el que negó, bueno, el negacionista de aquel atentado, ¿verdad? Es alguien que ha sido condenado. El negocio cuando, lo diría así, cuando los cadáveres aún estaban frescos ya intentó intentó exportar la teoría de la conspiración de que los muertos de los tiroteos eran falsos y que todo era una conspiración para afectar el control y el consumo de armas en Estados Unidos, ¿no? Era como que los liberales ahora quieren que no sea tan fácil comprar un fusil automático entonces están montando estos pitotes con actores y con especialistas para que parezca que han muerto niños cuando es mentira. El problema es que las familias cuyos hijos habían muerto pues a raíz de estas teorías de la conspiración han vivido un calvario durante muchísimos años. No sé si han sido dos décadas. 965 millones de dólares una condena histórica le pusieron 965 a las familias de la matanza de Sandy Hook. Pues lo alucinante del juicio era que él claro, cuando él se dedica a atacar con las herramientas más grotescas a sus adversarios cuando llega un momento en que su adversaria es la juez que está llevando el caso y él no puede parar la maquinaria por las mañanas se está atendiendo al juicio y por la tarde está sacando unas fotos de la jueza ardiendo. Así tal cual. La jueza en llamas y al día siguiente ella a mi mamá le decía ¿qué es esto? Son presos ¿no? Son presos también yo estudió un poquito a esta gente también a nivel nacional y siento que muchos son como presos de su audiencia o sea como que ya se han subido yo siempre pongo el ejemplo también de conocéis al doctor Stigman que tiene un nombre espectacular el doctor Stigman es un médico de Vox que es diputado nacional y es médico creo que no sé si es hematólogo o algo así y encima el tipo como creo que además como con artículos publicados y demás una especie de no sé si decir eminencia pero un tipo con nivel y claro es un fascista pero es médico y antes que fascista es médico y el tipo pues ha sido de los más activos animándole la capacidad de vacunación y demás y de repente su propia gente se lo quiere comer lo quieren matar esa comunidad que Mauro entró algo en Twitter de mirar los nazis del misterio es una comunidad de la que está obsesionado claramente y bueno en cierta manera todos claro gente que añade a la reivindicación política legítima la teoría de la conspiración más al final hay un momento en el que te tiene que tocar es que ese es el que te toca y si no te toca tienes que surfear la ola con ellos o sea de repente vienen todos tus locos a los que tú has estado enloqueciendo y vienen a por ti entonces o tiras la de Alex Jones de me subo con ellos aunque sea por la en turno de tarde porque por la mañana me estoy jugando una condena o eres el doctor Stigman que me encanta llamarle así el doctor Stigman que capa las respuestas de su Twitter porque cada vez que dice buenos días le dice buenos días de qué hijo de puta me has inoculado un veneno lo que habéis generado de repente se os vuelve en contra bueno pues a vosotros y el momento maravilloso en el que Jiménez Los Santos enfrenta a Vox por su indeterminación ante el tema de las vacunas es cuando cuando en las series de televisión esto pasa mucho cuando dos personajes antagónicos entre sí se tienen que unir para luchar contra un tercero que no hay nada más satisfactorio que eso como era se le llegó a llamar en aquel momento a Federico Faiserico el completo era Faiserico Jeringuez Los Mato y así se plantaron en la puerta de su radio con pancartas esta gente para poner nombre son los mejores del creador de perros alce un poco esta gente ahora cada vez que ven la noticia de cualquier muerte cualquier muerte asumen que es un caso de repentinitis que es lo que ellos llaman a la forma de morirse por la vacuna pero de forma oculta y que eso sea repentinitis me parece una cosa repentinitis pues imaginad que actualización más bonita del mito de Jekyll e Hyde que Alex Jones por la mañana acate las decisiones del tribunal que haga no es un voto de silencio pero se les recomienda a los involucrados en un juicio que no dediquen el resto del día a comentar nada a comentar ya de viva voz o sea si tú estás en un juicio en Estados Unidos te piden si eres testigo o estás en el jurado o eres o eres uno de los afectados por favor esto no lo comentes por la tarde y no solamente lo comentas sino que lo comentas delante de delante de las cámaras y te sueltas muchísimo y al día siguiente tienes que explicar y al día siguiente esto es real Alex Jones explicando que la imagen de la jueza en llamas no quería no quería representar otra cosa que que la justicia está ardiendo pues claro la justicia está on fire on fire es un mensaje muy poco muy poco específico la justicia está on fire entonces mucho mucho youtuber mucho youtuber americano Hassanavi es un tipo con una cantidad de seguidores bastante alucinante para las cosas que dicen ninguno a Baus le sigo mucho que es un personaje muy curioso muy volcánico y muy heterodoxo dentro de la dentro de dentro de dentro de su anarquismo dentro de su feminismo dentro de su defensa de la comunidad LGTBIQ Plus es alguien muy heterodoxo entonces tiene como unas salidas y unas observaciones que no te esperas pero todos han desarrollado una cierta sociopatía hacia su chat es una cosa que también me llama la atención lo entiendo perfectamente porque es muy difícil de gestionar eso realmente tiene mucho que ver con que con realmente es como si todos los días tú que has vivido una avalancha de tweets y yo también por motivos que no vienen al caso esas avalanchas generan una una ansiedad importante porque las asocias a bueno problemas si tengo muchas respuestas en muy poco tiempo si un tweet mío tiene muchas respuestas en muy poco tiempo por lo general es problemático y eso en el streaming es el día a día o sea es como mucha gente comentando muy rápidamente lo que estás diciendo entonces es yo a veces estoy en tensión porque realmente pienso que cuanto más rápido va el chat como más polémico es lo que estoy diciendo o más polémica está generando y me da hasta miedo a veces como decir uy que se está liando yo cuando te veo no atiendo al chat pero doy por hecho que es una marea a favor por lo general la gente me chapa pero soy como un perrillo al que que no se le va de la memoria que muchos comentarios a veces son son mala señal como que algo malo está pasando ahí me encomiendo al señor y que pase y que pase rápido pero no por lo general es verdad que es una marea a favor pero si no sé dónde veníamos pero sí ¿cómo es posible que porque claro todos creo que conocemos a Facu como ese animalío desquiciado que se mete en problemas una facilidad ya no yo ya no estoy en eso ahora estás más expuesto que nunca ahora es más fácil que nunca que que metas la pata o que no metas la pata pero a ojos de alguien metas una pata insalvable y sin embargo pues estás manteniéndote ahí en tu velocidad de crucero ahí flotando pero porque ya no tengo 20 años eso es lo primero es importante y y y siempre tengo un contexto que me acompaña ya no es Twitter ya no es una frase suelta ahora son dos horas de hablar y de ¿y echas echas de menos a veces a Cris y Facu? no 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 para nada para nada para nada ¿y los demás? Miguel tú echas de menos un poco a ver un poco sí porque eso nos ha granjeado a todos situaciones muy divertidas es verdad que todos queríamos a Cris y Facu este año escribiendo el show la verdad es que he echado de menos tener alguna de estas que contar porque son muy agradecidas claro en los monólogos luego está muy bien poder contar alguna tragedia de estas pero por lo general te has planteado una vez hacer un monólogo que sea exclusivamente de juegos de palabras de estos de la que dan tira al monte quien a chero mañas a hierro muere quien a chero mañas a hierro muere claro es increíble bueno y mi última obra maestra que fue el de Super Mario Bros y la matanza de Texas ¿cómo era esto? pues que los actores de la película de Super Mario Bros hacen una película de la matanza de Texas con ellos claro tiene un desarrollo largo básicamente al final pues el de la motosierra le dice a su padre bueno ¿qué hacemos con estos dos? ya los tienen atados a una columna pues a Bob Hawkins le freímo y a John Leguizamo claro pero pero una cosa claro John Leguizamo es uno de los actores de Super Mario Bros que se llama así John Leguizamo pero yo creo que yo creo que no hace falta tampoco esto yo creo que nadie quiere la explicación voy a googlear voy a googlear John Leguizamo es un actor de todas maneras que hizo Spawn lo que me gusta es que bueno Spawn y otra mucha claro jolín tantísimas ah sí ¿qué es? Leguizamo la respuesta al chiste que ha hecho Facu que es esta es la misma que hace cuando el chiste le parece malo que es casi siempre con lo cual no he distinguido no he sabido si estaba en el barco o no estoy poniendo en la pantalla John Leguizamo porque habrá más gente como yo que no sabrá quién es igual no una pequeña información para las personas yo creo que la gente que os conoce a vosotros conoce a John Leguizamo yo creo que sí yo creo que sí que una cosa en su día la tuerca si conocías la tuerca si conoces al de la tuerca conoces a Leguizamo Alien Coviran también Alien Coviran que los juegos de palabras los juegos de palabras a los que somos muy aficionados digamos que dos tercios de los presentes aquí ahora mismo sí sin duda yo creo que al igual que el humor negro porque yo al humor negro lo quiero también meter en su sitio que a veces hay gente que utiliza el humor negro como si fuese la panacea como si fuese el estado último del humor y yo creo que tanto el humor negro como la 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 pureza inocente de los juegos de palabras están bien cuando cuando entran a cuchillo en un contexto donde no se les espera totalmente es uno de los problemas que tienen los cómicos especializados en algo claro como en este caso en el humor negro que ya difícilmente te van a te van a escandalizar cuando ves el flyer de un humorista que dice aquí vengo a ofender ya sabes que que no va o sea que de aquí no va a subir sabes que va a ser esto claro y el humor negro sin embargo es exquisito y es 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 insuperable cuando entra donde no se les espera nos ha pasado muchísimo que se nos ha presentado como los que uff esto en entrevistas y demás de promo para los shows siempre como uy vienen estos y madre mía la que van a liar lo que van a decir unas cosas y es como bueno luego es una hora y media de la verdad que tampoco y si y si pasara eso me gustaría que no avisara el diario de león me gustaría que no pusiera sobreaviso a la gente la que se va a liar bueno estos gamberros bueno bueno no se callan una no se callan una no van a dejar títere con cabeza los más canallas del panorama alcalá la real es un municipio es que vamos a entrar y tanto porque tú aquí has ido a ver alcalá la real es una ciudad y municipio español de la provincia de jaén comunidad autónoma de andalucía a ti cuando se te ha preguntado es cabecera de la comarca de la sierra sur y se ubica en el extremo suroeste de la provincia limitando con las provincias de granada y córdoba no es sud oeste con d creo que son las dos bueno y le vas a decir tú a la wikipedia a miguel maldonado a la wikipedia le he estado diciendo esto tú te tiras aquí el moco de que tú ves mucho youtuber americano político y tal claro es que es que digo va a terminar esta conversación sin que se sepa esto pero tú anoche anoche salió no mostraste una cosa que las cosas como son hay que decir que es uno de tus leitmotivs está mal no con la destierran quiero decir no sé hasta qué punto esta costumbre es algo que ellos le aportan vamos a intentar entonces tratarlo con el bueno ya está con el mayor respeto posible pero también con la curiosidad y la y la sensación que nos ha transmitido que es de estupor todos creemos nos pasamos toda la vida creyendo conocer a España pero España no deja de sorprendernos España te pone la genitalia en la cara siempre cada vez que puede siempre dices vale creo que llegamos hasta aquí llegamos hasta aquí en la capacidad de España para sorprendernos pero ahora es un país inagotable y esta amiga me enseñó vídeos de no me enseñó vídeos de esta costumbre me la describió yo pensé que no podía ser cierto entonces lo busqué en YouTube y de repente recibió un puñetazo que salió de la pantalla como en con la caja antigua con un guante con un muelle mi propio móvil me dio un puñetazo en los ojos porque lo que vi era la constatación de lo que se celebra en este pueblo durante las fiestas de la Candelaria lo que se llama la procesión de los palomos que es que cada año cogen dos parejas de palomas ¿quieres que lo mostremos? manténlo ahí dos parejas de palomas a las que van a a las que van a ¿cómo se dice cuando a las que van a reducir con un sistema en un cableado las van a dejar quieticas y las van a llevar por una procesión una pareja de palomas están disfrazadas según los digamos una pareja de palomas perdona que me he puesto nervioso están disfrazadas según una cierta normativa religiosa digamos que digamos que forman parte del tono y la estética del evento están en consonancia con el reto hay aquí un canon un canon representado en forma de trajecito para dos palomas y luego hay otras dos detrás que ya es tema libre que cada año cambia el tema y hay un tema en concreto que anoche os enseñé que claro os dejo boquiabiertos entonces la procesión primero se pasean los merengues que luego evidentemente se reparten entre la población asistente y luego las dos parejas de palomas pues con la mirada confundidísima porque no entienden lo que les está pasando las pasean y hay que decir también en honor a este pueblo que por la noche las sueltan las sueltan estas palomas vuelven al nido donde está el resto de la familia y les dicen no sabéis lo que me ha o sea os voy a contar una película de Pixar que vais a flipar la gente no se por favor voy a poner voy a poner un vídeo voy a poner un vídeo que nos mostraste uno de los que nos mostraste ayer que es este esta tradición la de disfrazar a los palomos se vive en Alcalá la Real con auténtica devoción y aunque a algunos pueda parecerles la antesala del carnaval esta tradición popular tiene su explicación y es que en la fiesta de la candelaria se conmemora la presentación de Jesús en el templo y según cuenta el evangelio este se presentó con dos palomas como ofrenda de ahí que aparezcan estas aves que al principio no iban disfrazadas al principio no al principio iban pues como tal desnudas a mi lo que me fascina es como pasa sin solución de continuidad hay planos que son los palomos disfrazados feligreses la virgen un año irán disfrazadas de paloma como una paloma de cartoon como de anime rollo claro entonces ahora busca por favor la otra pieza que nos enseñó como se llama el otro y hay que decir que lo tengo lo tengo lo tengo creo que lo has localizado creo que he localizado el que queríamos ojo porque esto puede puede ser demasiado disruptivo para según que gente a ver insisto en que es pura curiosidad esto que tenemos es una fiesta religiosa las fiestas religiosas a la gente le tocan muy adentro pero tendrá que reconocer la gente también de Alcalá la Real que es muy llamativo sin duda es llamativo y no puede ser más heterodoxo quiero decir si un artista quisiera hacer un comentario sobre la religión en su vertiente más tradicional en los pueblos de España y quisiera parodiar barra burlarse de barra reflexionar sobre pues puede que llegara a esta conclusión puede que tuviera que ver con esto claro vamos a hacer una procesión donde Pikachu y Charmander sean los disfraces de dos palomas que se pasean por el y la gente estará diciendo en su casa ¿en serio? ¿está diciendo esto Nacho Picarondo? pues es que lo cierto es que no quiten el ojo de la pantalla lo cierto es que es lo que ocurre porque tienen los palomos tradicionales y miren como aparece por detrás ya esto es espectacular siendo palomos siendo palomos ataviados yo creo que esto con los trajes de Pikachu y Charmander esto es algo a celebrar o sea que la religión que supuestamente es algo ancladísimo en la tradición inamovible que una que una costume religiosa permita esa flexibilidad en el manejo de ciertos iconos yo creo que es algo a celebrar pero ahora que está malo el papa Benedicto XVI ¿qué creéis que opinan en el en el Vaticano de esta heterodoxia a la hora de celebrar? ¿me lo estás preguntando a mí? sí pero esto es como el inicio de un sketch que pongo una voz pero mira el papa está pensando en esto estamos con lo siguiente con el Vaticano ¿qué es esto? ¿qué quieres que diga? pues no pues no sé es una hipótesis sobre cómo crees que el Vaticano encaja en este tipo de asuntos yo creo que imagina que lo encaja bien que la iglesia católica tuviera la flexibilidad estética que tienen el deporte o que tiene el cine o otras actividades y que se fuera renovando estéticamente con el paso del tiempo porque en España yo recuerdo que cuando yo era niño iba a misa en una ciudad como Vitoria el diseño de la iglesia era como brutalista y creo que fue una cosa que sucedió en los 70 en los 60-70 que de repente dijeron vamos con todo con los tiempos vamos a hacer iglesias brutalistas y las hay por toda España son increíbles si fuera eso con todo pero claro los trajes no los han cambiado imagínate que cuando el electrolatino el reggaetón y el trap salen dueños de la cultura popular pues que la iglesia tuviera la flexibilidad de decir pues vale pues ya está Jesucristo en chandal y que no fuera autoparodia y que no fuera una provocación sino que fuera la necesaria los tiempos claro el videoclip de Tangana y Nanti Peluso generó problemas porque hubo un obispo que se enfadó y otro que no y otro hubo uno que dio el ok de hecho para que se grabara ese videoclip y luego dio argumentos a favor y otro dio en contra y hicieron un debate yo entiendo perfectamente a la gente que cree que el sentimiento religioso tiene que ir unido a un ceremonial y a un sentido de la tradición entiendo que alguien diga eso tiene que ser como siempre pero por otro lado también entiendo a la persona que diga aquí hay un poco de pereza aquí hay un poco de pereza aquí el Steve Jobs no sé por qué cito a Steve Jobs dos veces en el año 2022 el Steve Jobs de la iglesia católica ¿quién podría ser? no está trabajando lo suficiente pero yo creo que no lo ha citado dos veces ha sido una solo creo no lo he citado antes porque a la señora que fabrica los trajes de los palomos le llamaba la Steve Jobs de la candelaria bueno lo tienes presente lo tienes presente igual soy el último que dice Steve Jobs que Dios le guarde que Dios le guarde por supuesto y que Dios lo tenga en su gloria Steve Jobs que es como Rajoy un poco porque ahora Elon Musk es el Tech Millionaire pesado plomizo ahora hay gente que dirá Steve Jobs no era tan malo no estaba tan mal Bill Gates es más Rajoy que Steve Jobs se callaban un poquito más la boca antes es verdad lo hablábamos ayer que antes estaba como el mito aquel del millonario desconocido que era el que manejaba la movida y ahora se quieren dejar ver necesitan también la popularidad y quieren quieren estar ahí y algunos han caído en las garras de los muchachitos de la rana cuando tradicionalmente los millonarios que se dejan ver y que se convertían en voceros eran millonarios B eran la clase media de los millonarios o incluso la clase baja que son los que quieren ser famosos supuestamente los millonarios de clase alta valga la la superposición de este mil hojas de de clase de clasismos los millonarios de clase alta son los más invisibles muy discretos un muchachito marxista que está encarando esta nueva etapa con ilusión de repente diciendo ¿se está hablando de millonarios de clase alta en este programa? o pobres de clase media como dentro del subsector pobres dentro del subsector clase baja puede ser de clase alta claro igual en el mundo de la academia ya se dice esto sí ya se está diciendo vamos en la complutense esto ya por mí ya estaría yo creo que ya estaría llevamos 55 minutos de charla antes hemos pactado unos tiempos que nada tienen que ver con esto que hemos hecho Nacho pues nada os deseo muchas gracias una larga travesía en este vuestro nuevo proyecto gracias Nacho en YouTube YouTube es nuestro nuevo terreno entre activistas Incel y fans de Elon Musk vamos a intentar hacernos un hueco el hueco está efectivamente yo creo que se os quiere mucho y se os echa de menos en partes iguales pues mira que bien y me uno a los dos sentimientos soy representante de los que os echan de menos y de los que os quieren que suele ser también el mismo conjunto de la sociedad suele serlo imagínate por separado yo les quiero pero no les echo de menos yo les echo de menos pero no les quiero nada gracias Nacho os quiero muchísimo un apretón de manos que no se está viendo porque estamos uff que mal todo chao hasta luego un apretón de manos un apretón de manos